del coronavirus, de la que muchos especialistas alertaban por su alta peligrosidad y hoy está por confirmarse el primer caso en Perú. La variante C37 ha sido la variante predominante a nivel nacional, a excepción de la Amazonía, en donde, como les mencionaba, en Loreto, la variante P1 ha sido la predominante por encima de la C37. Sobre la variante INE que nos preguntó, precisamente tenemos un nuevo lote de muestras y el resultado que hemos procesado, estamos ahorita investigando. Aparentemente tenemos un caso puntual de la variante India, estamos haciendo la investigación epidemiológica en Estados Unidos junto con el CDC para confirmar este caso. Así lo detalló el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez, en la comisión COVID-19 del Congreso. ¿Pero qué implicancias tiene la variante India? Debe despertar una alerta, porque eso significa que digamos que podría representar un repunte en el número de casos de COVID o incluso una tercera ola, por el simple hecho de que es más contagioso. Hay una relación matemática entre el R0, que es medio que tan contagiosa es la enfermedad, versus la prevalencia que se necesita para inmunidad de rebaño. Si la contagiosidad es mayor, la prevalencia de la inmunidad de rebaño también es mayor y eso significa que más personas se infectarían, más personas podrían morir. Entonces una persona que ya tuvo un infección antes podría infectarse nuevamente con esta variante y eso significaría más bien una nueva, pero mucho más grande que las anteriores. Por eso hay que estar muy atentos. El epidemiólogo César Cárcamo advierte además que de confirmarse este caso en el Instituto Nacional de Salud ya no sería el primer caso en nuestro país, pues por la velocidad de contagio sería imposible lograr un cerco epidemiológico. Podríamos tener ya cientos de casos de la variante India en Perú y ni siquiera estar enterados. Uno es correr con la vacunación, vacunar tan pronto como se pueda a la mayor parte de la población, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, sea que yo ya tuve la infección, que no la he tenido o que ya me he vacunado, debería cuidarme con todos los medios conocidos, como que estuviéramos en abril del 2020, en que cualquiera puede infectarse y cualquiera puede fallecer con esta enfermedad. El único punto a favor, si podríamos llamarlo así, es que hasta el momento no se ha confirmado que la variante India haya generado resistencia a las diversas vacunas que se vienen aplicando en el mundo contra el COVID-19.